No comprenda que no pretendo ofenderla Como todo estoy haciendo un reproche Usted sueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches Confieso, me muere como un niño Y siento que estoy arrepentido Disfrumé de tu experiencia hasta que al mar y alciedad Fui dueño de su roba y de su amada Lo tuve en su abenso y conmigo Y el sol se murió por su ventana Cansante de vivir de tarde Hasta ayer, hasta ayer Y para nuestra señora, pero para la mayora El silencio es preferido para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Me dio el drama alegante Soy el día de otra amante Al que quita sobre el tiempo En el domingo que a mí Hasta ayer, hasta ayer Y para nuestra señora, pero para la mayora El silencio es preferido para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Me dio el drama alegante Soy el día de otra amante Al que quita sobre el tiempo Era lo mismo que a mí Música Fue raveándome sus besos Hasta que me volvió preso Y en su ego es plan Me entregué a concentraviento Y cuando vino la traición Que si tuyo fuera un niño Me dijo que su pariso No brindaba que quisiera de su contrabandera Me olvidó más mi querer Ya no creo más mentiras De la llanto de mujer Yo te quería tanto mujer Porque me ha dorado tanto mujer Ya no creo que me ha dorado tanto mujer Ya no creo que me ha dorado tanto mujer Ya no creo que me ha dorado tanto mujer Dave Allen, Mellow Production, presents